En la película, aunque las plazas activadas podrás estar entrando a... ¿Punto hay que traer a alguien? ¿Quién trae esto? No por cierto te descuento en el segundo de su coche. ¿Alguien más te puede decir algo así? ¿Qué pasa si tienes de los cinco, 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 cinco? ¿Sabe que era mucho? Es que como un sol de una botella... No es que ni nada. ¡O los tickets! ¡O polleras! ¡Las despuntas a la basura! El vídeo al contenedor de ellos. Presentamos siempre la nueva máquina de lesiones. ¡Arriba! ¡Pum! 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 que se convierte con alguien por encima de la gente, que es lo que hay por encima de la gente, que es la pintura por encima de la gente. Y después de la escala, la oportunidad de salir a la gente, la oportunidad de salir a la gente, la oportunidad de salir a la gente, hay que entrar en una parte de atrás, ¿vale? Y una es con la recarga, y ninguno de esos sitios se ve desde su punto de observación. Hola, señor, si tienes que ir a... ¿Qué? Si, tienes mujer también. Ah, tiene una conversión, es de hombre. ¿Aquí? ¿Aquí? No, lo he visto antes. Pero si no tengo total confianza en su competencia, pero quizá le quería plantearse la oportunidad de que estén pasando más cosas que la que usted tiene. Adiós. ¿con quién habrá un nada de la pasión? Puedes… ... ¡Usa! ¡Bien visto! El único novio que quería saber si le podría decir que hiciera un paso de... ¡Usa el 9 de la tarde! ¡A ver! Si le soy señora Tengo... ¡Licencia! ¡Está sin confort! ¿Sabes lo que es? ¡Un carro llego! ¡Para evitar que la sangre de los morones! ¿Es el país? ¿Es el país? ¡Yo soy el país! ¿Es el país? ¿Yo soy el país? ¿Ya le parece que Superman quise definirlo y no le leje a su querida novia ni la señora? ¿Ya le ha dejado toda la pata a la mujer de él y madre? ¡Oh! Como si a esa le hiciera falta! ¡No era la peor que una mujer despechada, eh! ¡Muchas gente le mata con menos de eso! ¿Se está diciendo que George Lewis fue el asesinado? ¡Muy buena pregunta! ¿Cómo se llama? ¡Luis Simo! ¡Ah! ¡Hah, ah, ah! ¡Hah, ah! ¡Te he quedado! ¡Hah, ah, ah! ¡Hah, ah! ¡Hah, ah! ¡Hah, ah! Gracias.